La luz del día anuncio el vuelo del alcohol entre las montañas Toda la noche escuché la respiración de hormigas y arañas El último trago de agua, el último trozo de pan que comí Como los pájaros canto solo para mí La luz del día anuncio un leve resplandor junto a mi cama Un ángel se arrodilló asomándose al pozo que abría en mi alma Árboles altos como torres, criaturas del bosque ocultas del sol Flores y hierba acarician los pies del pastor La tempestad, la voz de Dios 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 La tempestad, la voz de Dios